Estamos de regreso con Revista Deportiva, gracias por seguir con nosotros acá de lujo con Heriberto Morrison, periodista deportivo de larga data, pero no se queda ahí, autor de libros, investigador del deporte nacional, también un hombre que ha trabajado en la política deportiva, que ha sido funcionario del Ministerio de Deportes en posiciones de toma de decisiones que han tenido que ver con nuestro desarrollo a nivel nacional. Saludos Morrison, bienvenido al colega, admirado y al amigo también. Saludos Morrison. Bueno, un saludo, muchísimas gracias, es un gran honor estar aquí y precisamente en un programa como este donde el deporte juega un papel fundamental y ustedes aquí, yo con frecuencia veo este programa, todos los deportistas tenemos que verlo porque es el programa de deporte y necesariamente ustedes han proyectado lo que es una de las manifestaciones más extraordinarias de la humanidad, que es el deporte. Pasión compartida, deporte y literatura es su nueva propuesta, usted ha escrito un conjunto de libros, muchos de ellos fundamentales a la hora de estudiar la forma en que se traza política en la República Dominicana, política deportiva y hacia dónde debe ir la misma, algo importante, no sólo lo que se ha hecho sino esas pautas de hacia dónde debe ir. Pero aquí tenemos un trabajo diferente, un trabajo como más personal basándonos en el título. Sí, bueno, fundamentalmente tú sabes que un aspecto también importante es el deporte y su relación con la literatura. Entonces la idea que me surgió fue pensar que tanto el deporte como la literatura, dos manifestaciones fundamentales de los seres humanos también tienen un vínculo y necesariamente esas dos manifestaciones es necesario que la población como parte de la cultura general de los seres humanos conozca. Y eso tiene un origen de la época antigua, por ejemplo, de la etapa de la civilización helénica, la civilización griega, pues en la obra esencial, la Elíada de Homero, está considerada como la primera crónica deportiva que se hizo en la humanidad. Y eso está de los 24 cantos que tiene la Elíada de Homero. En el canto 23 precisamente se narra la primera crónica deportiva de la humanidad, se puede decir. ¿Por qué? Porque eso es, ahí se narra cuando Aquiles organizaba unos torneos de atletismo y de deporte. Aquiles en honor a Patroclo, que fue un gran guerrero viejo. Ahí se habla precisamente, la Elíada se basa generalmente en la guerra y la relación que hubo entre Grecia y Troya. Entonces, fundamentalmente, cuando en la obra de Homero, en el canto 23, se hace una competencia que lo organizaba Aquiles. Entonces Aquiles la hacía en honor a Patroclo, un gran guerrero que murió en la guerra frente a Troya, un gran guerrero griego. Entonces, en esa competencia que él hacía en honor a Patroclo, pues automáticamente ahí narra cómo se dio esa primera y en esa, que fue ganada por Ulises. Ulises, pero también es una obra de mitología griega, donde también se junta, muchas veces la historia se mezcla mucho con la realidad, con la ficción. Entonces, cuando comienza la carrera, que Aquiles la da con premios, se daban premios, inmediatamente comienza la carrera, los jóvenes se van a la carrera, a Jack, que era precisamente uno de los competidores, iba adelante. Y cuando Jack va adelante, Ulises, que era uno de las piernas ligeras, automáticamente, ve que, ve que a Jack lo está, va a ganar la carrera, va casi en la parte final. Entonces, Ulises le dice a la diosa Atenea, Atenea de Elea, también hay mitología, le dice, Diosa, ayúdame, le dice a la diosa, porque allá ya lo estaba derrotando. Entonces, ¿qué pasó? Que la diosa Atenea, que se le dice Atenea en Grecia, en la cultura, en la cultura griega, en la cultura helénica, pero en la cultura latina, que es la cultura romana, le decía Minerva, esa diosa, que era la diosa de la inteligencia y la protectora de los ejércitos. Entonces, cuando Ulises ve que va a perder, le dice a la diosa, Dios, Atenea, ayúdame a ganar esta carrera. Entonces, Atenea hace que resbale a Jack, un resbalón da, y Ulises gana la competencia. Y entonces recibe los grandes trofeos, precisamente, que daban al ganador de la carrera. Y está registrada como la primera crónica deportiva de la unidad en el canto 23 de la Ilía de Homero. Mira, me puso a pensar usted en una de las primeras obras deportivas, quizás, que conocimos, que es esa en la cual Vargas relata todo aquello del gimnasio escolar, compañía, y todo lo que se ha escrito de deporte, que ha habido una valiosísima literatura deportiva, de la cual usted es uno de los autores principales. ¿Cómo usted ve eso? ¿Cómo usted ve ese desarrollo de la literatura deportiva en la República Dominicana? Bueno, mira, hay dos cosas. Hay lo que se llama literatura deportiva de ficción. Es decir, lo que es como algunos escritores, literatos, literatos aquel que escribe cuentos, poesía, novelas, ensayos y crónicas literarias, generalmente. Y hay una literatura que es la literatura periodística y también de algunos autores que escriben específicamente de deporte, que no es novela, no es cuento. El libro, por esas razones, se llama, solo se llama literatura de tema deportivo. Literatura de tema deportivo es que un poeta, por ejemplo, escribe, como en el libro que nosotros hacemos, un poeta escribe un poema sobre un tema deportivo, o escribe una novela sobre un tema deportivo, o escribe un ensayo sobre un tema deportivo. Entonces se llama literatura de tema deportivo. Entonces, fundamentalmente, eso ya es los creadores, los escritores que son creadores, entonces hacen eso. Entonces el libro que nosotros escribimos, se llama Pasión Compartida, se refiere a la cantidad de escritores, poetas, cuentistas, novelistas, que se han inspirado en el tema deportivo, y han escrito novelas basadas en temas deportivos, o poesía en temas deportivos. Entonces el libro tiene más de 50 autores, el libro con oposición en circulación, que se han inspirado, tanto también autores dominicanos, que, por ejemplo, René de Risco hizo uno de sus grandes, ahora que hubo el botón, uno de los mejores libros que se ha escrito en el país, él habla fundamentalmente, los principales protagonistas son personas que son beibolistas, de un barrio de San Pedro de Macorís, que juegan béisbol, tienen una liga, le dan seguimiento al torneo nacional del escogido, los tigres del Liceo, y entonces también le dan seguimiento al boxeo, y ahí habla de Kid 2222 y todo eso. O sea que es un cuento, una literatura de ficción, pero basada en un hecho real, que es el deporte y con actores realmente que han existido. Entonces necesariamente el libro que nosotros hacemos, pues, por primera vez que se hace en las repúblicas, es un libro que liga, vincula la literatura y el deporte. Pero también es un libro que hace una relación histórica, de la época antigua hasta los presentes días. Por ejemplo, Haruki Murakami, uno de los principales novelistas de la actualidad, que es japonés. Sí, se habla de él como un candidato al novio. Sí, que ha sido tres veces, tres veces lo ha hablado, bueno, él tiene precisamente. Como corredor de maratón. Como corredor de maratón. Es maratonista, porque también hablamos ahí de algunos escritores que también son deportistas, y son deportistas, escriben. Entonces, en el caso de Murakami, él es maratonista, pero también ha escrito novelas muy buenas. Y ha sido candidato al premio Nobel, por ejemplo. Kafka en la orilla. Entonces ha escrito, entonces él tiene un ensayo que dice, ¿de qué hablamos cuando hablamos de escribir? Cuando hablamos de recorrer. No, pero también dice, como hablamos de escribir, también. Entonces ahí él dice que precisamente entre el deporte y la literatura hay una gran similitud. Porque cuando tú escribes, tú haces lo mismo que haces con deporte. Cuando tú escribes, tú escribes con todo el cuerpo. Entonces también hay una relación porque tú tienes que concentrarte también, como un corredor de los 100 metros planos. Porque en ese ensayo, Murakami, al mismo tiempo, que da pautas de cómo convertirse en escritor, está dando pautas de cómo comenzar a hacer maratones largos. Hacer maratones largos. Y los procesos de cómo se entrenó. Entonces dice cómo uno se concentra, cómo así para escribir uno se concentra. También para, en las dos cosas se requieren prácticamente los mismos elementos. Entonces él tiene la dualidad, que es un atleta, un deportista y también es un escritor. Como fue Miguel Unamuno también, que fue un gran alpinista y un gran filósofo. Inclusive rector de la unidad de Salamanca. Entonces en ese caso nosotros, el libro que vamos a poner en circulación, lo hacemos dedicado a los estudiantes y a los deportistas. ¿Por qué? Porque el deporte es cultura. Por ejemplo, Alejo Carpetnial dijo, tiene un ensayo famoso que nosotros colocamos en el libro, que se llama el deporte es cultura. Dice que realmente el deporte es parte fundamental de la cultura. Y que lo importante es que ya, como en la era moderna, los escritores, los autores como novelistas, como poetas, se han dedicado también a inspirarse en el deporte. El deporte también ha conquistado a los autores de ficción. Entonces ya modernamente, desde antes naturalmente, comenzó como te dije con Homero, pero ya grandes escritores también se han... Por ejemplo, Demis Hemingway, que uno de los mejores cuentos que ha escrito es sobre una pelea de boxeo, sobre un boxeador. Entonces él... Y aunque no sea deporte, per se... Y él practicaba boxeo, Hemingway practicaba boxeo. Él también escribió mucho sobre las corridas de toro, que independientemente de que no sea un deporte necesitado. Él estuvo en España, precisamente, con la guerra civil española, y entonces él tiene un libro, precisamente, que habla sobre la parte de los toros, y entonces habla mucho de eso. Tanto del boxeo, como un seguidor también de los toros. Entonces él era un deportista, y practicaba mucho boxeo, y le gustaba permanentemente, usaba guantes, y entonces eso... Entonces hay muchos escritores dominicanos también que están ahí. Por ejemplo, Enriquillo Sánchez tiene un cuento famoso sobre C.A. Rodríguez. Dice Cejar Ceja. Vete en el libro, el libro que yo voy a publicar. Cejar Ceja, que es uno de los grandes escritores. Enriquillo Sánchez murió... Sí, un ganador del premio nacional. Sí, pero no el premio... O sea, era un gran cuentista, gran poeta. Entonces, también escribió sobre deporte. Y así sucesivamente, hay una serie de escritores dominicanos que se han inspirado en el deporte, y también están incluidos entre los 50 y pico de ensayos que hay en el libro. Entonces, la idea es que eso, como el deporte es cultura, que los estudiantes vayan aprendiendo ese vínculo que ha existido históricamente por etapas sobre el deporte. Por ejemplo, la generación del 27 en España hizo, le decían, la generación deportiva, porque precisamente Miguel Hernández y esa gente que dieron poemas sobre deporte, y algunas novelas y esas, y también se considera que a partir del siglo XX hubo un gran auge del deporte. A partir del siglo XX, 1900 y adelante, un gran auge de escritores franceses, escritores norteamericanos, y luego escritores de América Latina, que también escribieron literatura de deporte. Entonces, eso necesariamente ha llevado con que el deporte ha penetrado toda la... No solamente los cronistas deportivos nosotros, que realmente hacemos una buena crónica y un gran reportaje, y somos los que hemos proyectado las grandes hazañas del deporte. Somos los cronistas deportivos, los cronistas deportivos, los periodistas deportivos, que han desarrollado y han proyectado. Por eso, hay un escritor que dice que los cronistas usan desmesuras deportivas, porque generalmente, muchas veces usan mucho la hipérbole para destacar las grandes hazañas. Entonces, él decía, oye, yo me encuentro que realmente es raro, que dicen inclusive, ese pitcher está intratable, y eso es un error, porque intratable es una persona que es antisocial, un intratable. Sin embargo, los cronistas deportivos, cuando hay un buen pitcher, que está muy duro en la lomita, ese pitcher está intratable, eso es un error, pero ya eso es parte del argot. Ya es parte del argot. Del uso prácticamente diario. Diario, ya se utiliza mucho. Entonces, por ejemplo, dice que entre las hipérboles, nosotros le decíamos a, le decíamos a, por ejemplo, la hormiga atómica, le decíamos a... A Luis Polonia. A Luis Polonia. A Marichal, el monstruo de la luna verde. Oye, o sea, que generalmente, no desde ahora, desde hace mucho tiempo, desde la época antigua hasta ahora, también, como dice, nosotros tenemos un trabajo ahí que habla de Félix Saige. Félix Saige, cuando hablaba de la medalla de oro, en los Juegos de Londres, en los 400 metros con vallas, se fue en llanto. Entonces, ahí se narra cómo está en llanto. Que era la segunda vez que ganaba una medalla de oro. Porque en el 2004, en Atenas, ganó la medalla de oro también. Entonces, ahí ganó la segunda medalla, que es el primer atleta dominicano que ganó dos medallas de oro en el caso de cronistas deportivos que también han escrito, obviamente, ensayos deportivos, pero aquí estamos hablando más de obra de ficción. De obra de ficción. Para caer, lo menciono para caer en Carlos Nina, que en un momento también, Carlos Nina Gómez, hizo una obra de ficción en el caso de El Manicero de San Carlos. Sí, él hizo prácticamente una autobiografía. Aunque él hizo otro juego ya, que fue su autobiografía. Pero Carlos Nina también, que es uno de los mejores cronistas deportivos, muy amigo mío, también ha sido muy, en eso, muy dedicado al deporte. Ha escrito varios libros de deporte, de boxeo, fundamentalmente, que era una zona que él domina bastante. Pero es un periodista con una buena formación, con un amplio conocimiento del deporte. Entonces, necesariamente, nosotros lo que queremos realmente con este libro que vamos a poner en circulación es llamar la atención de que el deporte es cultura y que también la literatura deportiva, lo que se llama literatura de tema deportivo, es una área que la gente debe conocer para conocer las grandes obras de los escritores, de los literatos, que se han inspirado en el deporte también, como el deporte como una manifestación importante de los seres humanos. Entonces, esa mezcla de literatura y deporte doy las manifestaciones que generan más pasión. Escribir como practicar deporte son pasiones universales de los seres humanos que necesariamente la idea cuando nosotros hacemos ese libro es dedicárselo, es que ese libro vaya hacia las nuevas generaciones de atletas, de estudiantes y fundamentalmente el libro está dedicado al ingeniero Nelson Morrison que es mi sobrino que precisamente es uno de los ingenieros que ha desarrollado lo que se llama la ingeniería estructural y hizo un libro precisamente que es básico para ese tipo de situación. Yo he escrito otros libros naturalmente pero también la vez que escribí durante seis años en la página editorial del periódico hoy tenía una columna que era precisamente para tratar el tema del deporte, de política deportiva, de literatura deportiva en un momento que tuve problemas de salud la suspendí después de seis años pero realmente la gente le llamó mucho la atención porque una parte de esos trabajos que están en el libro fue más bien publicados en la columna mía del periódico hoy y recuerdo mucho el libro que usted publicó en dos mil seis que en ese momento es un libro que nos acercó al tema este de la de la política deportiva dominicana y del de ahí usted estaba proponiendo un conjunto de acciones para el desarrollo deportivo hay algo de eso que se ha cumplido de de esas cosas que usted propuso en ese trabajo dos mil cinco dos mil seis los recuerdos pero yo yo hice un trabajo que es uno de los principales libros que yo he escrito es primero sobre el tema fue legislación deportiva y estudio comparado la legislación deportiva y estudio comparado es cómo se ha manejado la legislación deportiva a través de la historia en república dominicana y al mismo tiempo en comparación con lo que ha sido la legislación deportiva en otros países porque nosotros todavía estamos bregando con la ley del deporte hicimos la ley del deporte pero realmente yo mismo hice un libro que es crítico que hizo que necesariamente teníamos que definir mejor el rol del estado y también luego hice un libro que se llama el deporte en el marco de la estrategia nacional de desarrollo que es un libro eminentemente sobre la planificación estratégica del deporte donde yo hablo de que realmente el deporte es parte del desarrollo estratégico de una nación y que en la estrategia nacional de desarrollo que es una estrategia visión nación la estrategia visión nación el deporte debe estar englobado dentro del desarrollo de un país porque el deporte contribuye a la educación a la salud contribuye a las buenas relaciones o sea el deporte en estos 16 años esas cosas que usted planteó en ese libro si se ha hecho algo bueno usted considera que de alguna forma u otra la autoridad deportiva dominicana en el sentido general siguió uno que otro de esos preceptos si no se ha avanzado bastante pero todavía se necesita avanzar más naturalmente nosotros no podemos comparar el deporte por ejemplo de los 60 y los 70 con el deporte actual el deporte actual naturalmente ha logrado un nivel más de desarrollo ¿por qué? porque nosotros recuérdate que aparte de eso este país también tiene relaciones internacionales en materia de deporte el ministerio de deporte ha hecho muchos acuerdos con otros países en el consejo bíbaro americano del deporte el consejo americano del deporte entonces el deporte dominicano se ha organizado más naturalmente cada día hay que tratar de que el deporte parta y hay una relación entre el ministerio de deporte y el ministerio de educación porque la base del deporte está en las escuelas y en los países que se han asociado en el deporte en Estados Unidos el deporte es en las escuelas en las universidades en China en Australia en Inglaterra bueno en Australia en la época victoriana el deporte fue en la escuela que se desarrolló en la época victoriana el deporte se desarrolló y por ahí comenzó el fútbol y todo eso todos esos deportes que empezaron ahí y fue en la escuela y en las universidades entonces la idea que tenemos es que si bien es cierto que el deporte dominicano ha avanzado en las últimas décadas necesariamente cada día tenemos que abocarnos más a un plan estratégico del deporte un plan estratégico del deporte el deporte porque la estrategia de un país está dividida en tres aspectos el plan visión nación pero hay un plan institucional de cada área el deporte debe tener un plan nacional estratégico como debe tenerlo la medicina como debe tenerlo el medio ambiente entonces ese plan esos planes van a lo que se llama el plan vision nación pero también dentro del plan donde la estrategia también está ahí lo que se llama la estrategia el plan sectorial ¿por qué? porque hay distintas vertientes que van en la misma sectorial por ejemplo el deporte está en una sectorial donde está salud está cultura está el deporte entonces el deporte para desarrollarse necesita la salud tiene que estar ligada al ministerio de salud tiene que estar ligada al sistema educativo porque el deporte tiene un aspecto de educación entonces por esas razones también la planificación tiene que ser sectorial institucional cada institución tiene un plan institucional pero también tienen que haber planes sectoriales donde las los sectores que están más cerca tienen que trabajar en conjunto y vamos bien con eso bueno aquí se hizo un acuerdo hace tiempo entre el ministerio de deportes y el ministerio de deportes hace pocos años con la idea fundamentalmente de que el deporte comenzara a desarrollarse con esa coordinación sectorial pero necesariamente hay que retomar eso porque no puede haber un desarrollo de deportes sin una educación no puede haber un deporte sin una buena salud porque la salud es un aspecto vital para los seres humanos y para el deportista la medicina deportiva la biomecánica de los ejercicios físicos son las ciencias aplicadas al deporte hoy modernamente no se puede hacer deporte sin las ciencias aplicadas ¿cuáles son las ciencias aplicadas? la medicina deportiva la biomecánica la antropología la química la psicología la psicología uno de los aspectos más importantes de un atleta un atleta que no tiene realmente una buena estructura de inteligencia y una buena preparación mental puede fracasar entonces necesariamente tiene que haber la psicología tiene que ir al deporte como la medicina deportiva tiene que haber como la biomecánica de ejercicio ¿por qué? porque hay que ya hoy en deporte los deportes no se practica porque a ti te gusta no es si tú das para algo hay que ver lo que hay en deporte lo que es ¿qué coincide con tu fenotipo? con tu talento lo que es la fuerza explosiva la fuerza explosiva la fuerza estática el equilibrio todo eso tiene que ver para tú saber para qué edad muchachos a ti te hacen un estudio en un plan de desarrollo deportivo tú masificas el deporte y luego estableces lo que se llama un plan de búsqueda y desarrollo de talento deportivo sobre la base de la ciencia aplicada al deporte ya el deporte no se practica por ejemplo Juan Torena practicaba balonceto en Cuba y en un estudio que le hicieron de biomecánica de los ejercicios físicos le dijeron pero este muchacho es bueno pero mira él tiene una zancada muy buena puede ser un corredor de 400 y 800 y se convirtió en un campeón olímpico de 400 y 800 lo convirtieron y no tú tienes que ser un corredor de 400 y 800 tú eres tú puedes llegar a ser un buen baquebolista pero tú serías mejor entonces un muchacho por ejemplo que no tiene hay deporte que comienza a practicar una edad más avanzada que otra pero tú no puedes levantar pesas a los 10 a los 9 años grandes pesas te puede afectar la columna vertebral pero tú puedes practicar natación a los 2 años de edad y a los 3 años de edad con un deporte que comienza temprano que son los mejores deportes por eso se dice en un plan de desarrollo deportivo hay 3 edades te dice la edad cronológica que es la que tú tienes la edad cronológica es la que tú tienes yo nací el 15 de septiembre 1960 por ejemplo es la edad cronológica entonces hay lo que se llama la edad biológica que es el desarrollo físico y psíquico que tú tienes con relación a tu edad cronológica y también se llama la edad deportiva es la edad en que debe comenzarse un deporte todos los deportes no se comienzan a practicar a la misma edad la natación se comienza muy temprano se comienza hasta los 2 años de edad los 3, los 4, los 5 la natación la gimnasia pero el boxeo los deportes de combate tú no puedes a los 10 años comenzar a darte golpe en la cabeza porque todavía tú no tienes una condición física para recibir esa tienes que comenzar a practicar a una edad más avanzada más avanzada recalcamos fecha y lugar de la puesta en circulación bueno la puesta en circulación del libro que como le dije se llama pasión compartida deporte y literatura es la relación el nexo histórico que ha habido entre el deporte y la literatura el libro se va a poner en circulación comenzando a las 5 de la tarde en el auditorio Juan Bosch de la biblioteca nacional el día 5 de este mes y entonces están invitados tanto los deportistas como los estudiantes para que asisten esa actividad tantas autoridades las federaciones deportivas están invitados los escritores que van a participar ahí también de tal manera de que viernes 12 es la puesta en circulación el 12 luego de mañana el próximo sí entonces en el auditorio Juan Bosch de la biblioteca nacional de México Jurey bueno gracias Heriberto por haber estado aquí con nosotros y verdaderamente que un placer recibir a una personalidad que ha aportado tanto a todo lo que se ha planificado a nivel deportivo en la República Dominicana vamos a la pausa regresamos en un momento con más en Revista Deportiva ¡Gracias!